ahora estás escuchando podcast agricultura hola qué tal me da mucho gusto saludarte nuevamente te doy la bienvenida a este episodio 219 de podcast agricultura el día de hoy te voy a hablar sobre el estado mundial de la agricultura y la alimentación 2020 un documento emitido de forma anual por la FAO y del cual ya te hice un resumen en su edición 2019 en el episodio 176 en la edición del 2019 el tema central fue la pérdida y el desperdicio de alimentos y en esta versión 2020 vamos a hablar sobre la gestión sostenible del agua en la agricultura antes de pasar a la información quiero recordarte que este episodio está patrocinado por netafim la empresa líder mundial en riego de precisión y si quieres conocer los productos y servicios que ofrece netafim te invito a que vayas a su página web en www.netafim.com.mx bueno pues como te decía el estado mundial de la agricultura y la alimentación es la principal publicación anual de la FAO y en su versión 2020 el documento se centra en explicar cuáles son y cómo podemos superar los desafíos relacionados con el agua en la agricultura cabe mencionar que el informe completo consta de 236 páginas mientras que el resumen presenta solamente 28 páginas yo revisé como siempre el resumen por una cuestión de tiempo el estado mundial de la agricultura y la alimentación 2020 está muy relacionado con el objetivo de desarrollo sostenible número 6 el cual consiste en garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos un tema en el que en este 2021 y de cara a 2030 que es cuando estos objetivos se deberían cumplir es decir los objetivos de desarrollo sostenible pues un tema en el que se ve muy poco avance la FAO estima que la producción agrícola de riego es responsable de más del 70% de las extracciones mundiales de agua esto a pesar de que la agricultura de temporal es la que aporta la mayor parte de la producción mundial de alimentos también se estima que alrededor de 1200 millones de personas viven en zonas agrícolas que padecen niveles de estrés hídrico muy elevados que afectan a zonas de riego o donde hay una frecuencia de sequías muy alta que afecta a los pastizales y a las tierras de cultivo de temporal además también también se menciona que aproximadamente el 11% del total de las tierras de cultivo y el 14% de los pastizales en el mundo padecen sequías recurrentes mientras que más del 60% de las tierras de cultivo de regadío tienen estrés hídrico elevado el informe SOFA 2020 ofrece sugerencias en este tema del agua sobre tres planos diferentes el primero es técnico y de gestión el segundo es institucional y jurídico y el tercero es normativo general en el plano técnico y de gestión un reto clave consiste en aprovechar el potencial de la agricultura de temporal mediante la mejora de la gestión del agua lo que a su vez requerirá y aquí hay un punto muy importante variedades más tolerantes a la sequía así como estrategias de gestión innovadoras para el caso de la agricultura de riego se hace mucho énfasis en que será necesario contar con sistemas de riego nuevos dado que muchos de los ya existentes pues tienen problemas que afectan el uso eficiente del recurso hídrico en el plano institucional y jurídico un pilar fundamental será asegurar la tenencia del agua y de la tierra que en combinación con mecanismos de comercio y de fijación de precios del agua puede crear incentivos para un uso eficiente de la misma aquí el tema fundamental que me llama mucho la atención que la fao mencione es que trata de impulsar el tema de la fijación de precios del agua ahorita más adelante vamos a entrar un poco en detalle en este tema por último pero no menos importante en el plano normativo será indispensable la coherencia y coordinación de las políticas públicas tanto entre los distintos sectores y lugares como también que exista una sincronía entre diferentes secretarías de estado relacionadas como puede ser pues la secretaría del medio ambiente la de energía que parece que están separadas pero en realidad deberían tener objetivos muy muy similares de manera general el documento está segmentado en tres partes la primera de ellas es pues qué sabemos sobre el déficit hídrico y la escasez de agua en el mundo donde dan algunas estadísticas interesantes la segunda parte es qué innovaciones e inversiones se necesitan para pues usar de manera más sostenible el agua y la tercera y última parte es si existen soluciones eficaces a nuestro alcance y por qué no la estamos adoptando las estamos adoptando vamos a comenzar con la parte número uno sobre qué sabemos sobre el déficit hídrico y la escasez de agua en el mundo se menciona que si queremos llegar a lograr el hambre cero en 2030 que bueno actualmente ese objetivo se ve demasiado ambicioso entonces necesitamos sistemas alimentarios sostenibles en los cuales pues la gestión equitativa de los recursos hídricos va a constituir un elemento fundamental pero pues se trata de un problema de enormes dimensiones además la seguridad alimentaria se ve cada vez más amenazada por la escasez de agua por el desequilibrio entre el suministro y la demanda de agua dulce y también por los problemas de calidad del agua que se están teniendo en muchas zonas del mundo todos estos problemas tienen repercusiones serias en los sistemas alimentarios y se estima que estas repercusiones van a ser todavía mayores en el futuro hay que considerar que las persistentes sequías que se están agravando conforme pues esto del cambio climático avanza están ocasionando serios déficit de agua en la agricultura de temporal por lo que los dos retos hídricos principales que afectan a la producción agrícola y alimentaria son justamente déficit hídrico en la agricultura de temporal y la escasez de agua en la agricultura de riego entonces los retos que plantean el déficit y la escasez de agua deben tratarse de manera conjunta con los efectos previstos del cambio climático porque van de la mano se estima que actualmente unos 1200 millones de personas que pues no es poca población es un sexto de la de la población mundial actual reside en zonas agrícolas con graves limitaciones de disponibilidad de agua aunque aquí algo que llama la atención es que 520 de esos 1200 millones viven en asia meridional y 460 millones viven en asia oriental y sudoriental es decir estamos hablando ya casi de los mil millones de personas que están de aquel lado en europa en américa latina y el caribe en américa septentrional y en oceanía se estima que sólo entre el 1 y el 4 por ciento de la población vive en zonas con limitaciones extremas de disponibilidad de agua es decir nosotros nos encontramos en una región del mundo que según esta estadística pues no tiene tan graves problemas con la disponibilidad de agua como puede ser en asia la segunda parte sobre qué innovaciones e inversiones se necesitan para un uso sostenible y productivo del agua nos indican que el reto que plantea el déficit y la escasez de este recurso exige tecnologías y a la vez estrategias de gestión integrada del recurso hídrico pues según se menciona unas mejores estrategias de gestión hídrica si se combinan con prácticas agronómicas como y aquí se vuelve a repetir el uso de variedades mejoradas será algo fundamental para reducir los riesgos hídricos y aumentar el potencial agrícola ahora bien los incentivos de los agricultores para adoptar estrategias de gestión del agua de riego del agua de temporal y este van a depender de muchos factores el primero de ellos es del nivel de accesibilidad que tengan a los recursos hídricos si es más difícil acceder pues es más fácil que adopten una estrategia para cuidar ese recurso de la magnitud de los déficits y de la escasez también del nivel de incertidumbre que provoque el clima cambiante dependiendo cada quien su región también de la disponibilidad y el costo de otros insumos incluidos la mano de obra y la energía eso sí la fao es consciente que no todos los riesgos hídricos pueden ser abordados únicamente por los agricultores pues en algunos casos puede ser y será necesaria la intervención del sector público por ejemplo en forma de inversiones brindando información y apoyo a los agricultores para que puedan superar los obstáculos que les impiden adoptar las estrategias y tecnologías mencionadas de manera general se menciona que existen dos estrategias para incrementar los riego los rendimientos en la agricultura de temporal la primera estrategia es aumentar la captación o recogida de agua e infiltración de la misma en la zona radicular actualmente como nosotros sabemos al menos en nuestro país las digamos infraestructuras para captación de agua pues todavía no están muy desarrolladas incluso en muchas regiones pues ni siquiera existen y la segunda estrategia es conservar o sea si ya captamos ya recogimos agua ya la infiltramos en la zona radicular en la segunda estrategia es ahora conservar esa agua para que no se pierda tan rápido por evaporación o por drenaje si entonces pues es importante en este sentido las franjas de vegetación las cuales se estima que pueden contribuir a la retención de cierta cantidad de agua pero también a la retención del exceso de nutrientes y a la reducción de la contaminación en general y de esta manera también se puede llegar a utilizar otra tecnología que actualmente quizá esté limitada en muchas zonas pero que ya está cobrando cierta fuerza que se trata de fuentes de agua no convencionales como el agua residual o el agua desalinizada actualmente en todo el mundo existen unas 16 mil de 16 mil plantas desalinizadoras que se estima que producen unos 100 millones de metros cúbicos por día esto pues gracias al aumento de la demanda de recurso hídrico que se requiere en muchas zonas a los avances tecnológicos también a la caída drástica de los costos del proceso de desalinización todo en su conjunto hace más viable que nunca el empleo de esta técnica para actividades agrícolas eso sí especialmente para la producción de cultivos de alto valor además las estimaciones de la FAO indican que casi el 20% de las tierras cultivables a nivel mundial son aptas para el empleo de alguna estrategia de captación y conservación de agua pero para que esto ocurra pues es necesario invertir en nuevos sistemas de riego y en rehabilitar y modernizar los ya existentes aunque claro la modernización del riego pues no puede hacerse digamos al ahí se va sino que debe de ir impulsada por alguna política pública pasamos a la tercera parte que está relacionada con si hay soluciones eficaces para manejar de mejor manera el recurso hídrico si están a nuestro alcance y en caso de ser positivo pues por qué no las estamos adoptando la gran limitante para mejorar en el tema del agua tanto a nivel nacional como mundial es que se requiere de una compleja colaboración entre diferentes partes interesadas y de hecho aquí viene uno de los mayores retos en el tema que es incluir y salvaguardar los intereses de aquellos grupos con menos poder e influencia pero que dependen de los servicios ecosistémicos relacionados con el agua pues aquí fácilmente podríamos estar hablando de los agricultores de temporal que no tienen un acceso directo a fuentes de agua y que pues digamos tienen menos influencia en el desarrollo de ciertas políticas públicas y por lo tanto pues pueden estar más a expensas de los cambios climáticos bruscos y con ello pues pueden perder buena parte de su producción o toda si hay algo que se escapa de su control además para tener unas estrategias de gestión del agua que sean eficaces se debe basar todo el desarrollo de la estrategia en un mejor conocimiento de la cantidad de agua existente en cómo se está utilizando en si los patrones de uso actuales realmente pueden ser sostenibles cuál es el detalle la gran limitante de todo esto es que todavía son pocos los datos que se tienen pues se necesita invertir más información en este caso pues por región en nuestro país o incluso a nivel nacional porque porque los datos que se tienen actualmente muchas veces son estimaciones muchas veces son datos desfasados estamos hablando de cinco años hacia atrás y entonces no nos sirven para tomar decisiones en este momento porque el panorama en cinco años seguramente ya cambió bastante también hay que tener en cuenta que el costo de los programas de contabilidad y de auditoría del agua varían enormemente pero gracias a los avances en tecnologías de teledetección y medición así como también en una serie de bases de datos de acceso libre de carácter mundial y regional que ya están digamos surgiendo que se están pues poniendo a disposición del público está siendo posible reducir los costos y facilitar el intercambio de información aunque claro hay muchísimas otras cuestiones en las que todavía hay que invertir y hablo de invertir a nivel agricultor pero también a nivel de autoridades de los diversos niveles de gobierno por ejemplo es necesario mejorar la tecnología de riego no sólo en el riego final sino también en el tema de conducción de derivación de medición para de esta manera poder tener un mejor control y asignar adecuadamente el recurso hídrico porque esta es una de las cuestiones que pasa actualmente en nuestro país hay pocos productores que tienen mucha agua hay muchos productores que tienen poca agua y a veces es difícil equilibrar la balanza porque no hay estadísticas fiables y concretas que nos indiquen dónde está el problema otro punto clave es que unos derechos sobre el agua bien definidos pueden empoderar a los usuarios y aumentar el valor económico del recurso ofreciendo al mismo tiempo a los agricultores una especie de incentivo para invertir en nuevas tecnologías y reducir la degradación el desperdicio del recurso hídrico esto es lo que te comentaba al inicio de que me llama la atención como la FAO está impulsando a que el valor económico del recurso hídrico aumente como una posible solución para que los agricultores y todos en general valoremos más este recurso y lo utilicemos de manera más eficiente cuál es el gran problema o cuál podría ser el gran detalle aquí que incluso también la FAO menciona es que si existen derechos sobre el agua pues alguien va a tener esos derechos y en algún momento cabe la posibilidad de que los vendedores de agua ejerzan un poder monopólico en algunos lugares por lo que desde el punto de vista de la equidad los mercados hídricos sólo serán positivos en la medida en que lo sea el sistema inicial de asignación si desde el principio se asigna el recurso hídrico de forma desequilibrada tengan por seguro que estos mercados hídricos planteados por la FAO teóricos hasta este momento pues van a estar desbalanceados y va a haber gente que tenga demasiados derechos sobre el agua y entonces va a poder jugar con el precio a su antojo además se menciona que los precios del agua pueden contribuir a evitar el uso excesivo a evitar el agotamiento y el deterioro de la calidad de los recursos hídricos aunque y también se puntualiza en el documento la subida de los precios del agua debería producirse a lo largo de varios años con el fin de dar tiempo a los agricultores a adaptarse creo que de toda la información contenida en el documento este es el punto que me parece más importante y de donde podría derivar un debate bastante interesante porque si estoy seguro que si el agua tuviera un mayor precio al menos para su uso en la agricultura se cuidaría mucho más este recurso obviamente también va a haber agricultores que de inicio y quizá incluso a largo plazo no tengan el poder para pagar un mayor precio del agua y esto los va a dejar fuera de la jugada y en algún momento puede salir totalmente contraproducente esto eliminando una gran cantidad de pequeños agricultores que no pueden pagar por el agua que requieren sus cultivos entonces ahí dejo el punto es un tema interesante vamos a continuar ya casi terminando el resumen que hice sobre el resumen del documento de la FAO del 2020 una cuestión que hay que tener clara es que las políticas públicas en materia de gestión del agua para la agricultura han permanecido hasta este momento enfocadas en la agricultura de riego lo que ha tenido a lo largo de los años y las décadas un res como resultado una inversión e innovación bastante limitadas en las zonas de agricultura de temporal entonces la planificación de los recursos hídricos debe promover opciones de inversión desde la agricultura de temporal hasta la agricultura de riego debe abarcar la gestión en las zonas de agricultura de temporal de forma tal que se propicie la captación del agua y el cuidado de las cuencas fluviales para que esto ocurra es necesario obviamente el apoyo del sector público quien debe realizar inversiones en infraestructuras y subvencionar tecnologías de captación y conservación de agua lo cual a largo plazo va a ayudar a atenuar los efectos de las sequías también se menciona que hay que impulsar la participación de representantes de las comunidades de las instituciones locales lo que puede contribuir a garantizar el diseño eficaz de la gestión de los recursos naturales en especial de los recursos hídricos esto es lo que mencionábamos hace rato se deben considerar a los sectores más desprotegidos que por lo generalmente son las comunidades e instituciones locales para que también puedan participar en el diseño de estrategias para cuidar el agua en la agricultura para que todo esto funcione lo que va a ser fundamental es que exista una coherencia de las políticas públicas entre los diferentes sectores pero también entre los diferentes subsectores agrícolas porque a menudo la repercusión de las políticas públicas ha generado todavía mayor desigualdad en los distintos subsectores agrícolas cuál ha sido el subsector más favorecido obviamente la agricultura de riego y algo importante pero ya para terminar no hay que descartar realizar pagos por servicios ambientales a aquellos agricultores o aquellos propietarios de tierras que accedan a gestionar sus tierras y sus recursos hídricos en favor de la protección del medio ambiente algo que también va a ayudar a asegurar la correcta valoración de unos ecosistemas en buen funcionamiento este es el resumen que he realizado del estado mundial de la agricultura y la alimentación 2020 donde el tema principal es el agua en la agricultura como ves hay varias estadísticas muy interesantes hay varias propuestas que hace la FAO porque justamente para esto emite este documento para hacer algunas propuestas que desde su punto de vista podrían ser el camino a seguir en este caso en el tema del agua en la agricultura se mencionan varias cosas más en el resumen y me imagino que el informe completo que consta de 236 páginas debe de mencionar todavía más ejemplos con profundidad pero bueno hasta aquí le quiero dejar el día de hoy espero que te haya sido interesante estoy a la espera de la emisión del estado mundial de la agricultura y la alimentación en su versión 2021 la cual pues no debería de tardar mucho no recuerdo si es a finales de este año o a principios del que viene pero en cuanto salga trataré de hacer el resumen lo más rápidamente posible para presentarlo aquí en el podcast no me quiero despedir sin antes invitarte a que te suscribas a agricultura profesional punto com bueno de momento la suscripción todavía no está abierta la invitación es para que te des de alta con tu correo electrónico y puedas saber cuando esta plataforma esté lista estoy avanzando a marchas forzadas casi tengo las clases es decir el contenido inicial espero en máximo dos semanas estar comenzando pero bueno a las primeras 100 personas que se suscriban es decir que me dejen su correo que muestren digamos interés en esta plataforma les voy a regalar dos meses gratuitos para que puedan acceder sin ninguna limitación a las clases iniciales cabe mencionar que ya hay algunas personas que se han suscrito digamos para que yo les avise cuando la plataforma esté lista todavía no se llegan a las 100 personas pero estamos cerca la idea es bueno completar esas 100 primeras personas que vayan a agricultura profesional punto com ahí van a encontrar un vídeo introductorio en el cual en pocos minutos les explico de qué se trata y al lado encontrarán un cajoncito donde puedan dejar su correo y bueno a las primeras hasta hasta llegar a los primeros 100 usuarios les voy a regalar dos meses en cuanto lance la plataforma que como les comento espero sea en las próximas dos semanas ahora sí me despido de ustedes hasta luego hemos llegado al final de este episodio muchas gracias por escuchar podcast agricultura y y y y y y